En esta ocasión les traigo un platillo ideal para una fecha especial, aniversario, cumpleaños o simplemente porque usted quiera comer rico, fácil y delicioso. Empecemos. Primeramente corta su yuca en trozos y la pela bien, luego pone en una olla suficiente agua y la pone a hervir. Déjenme que les cuente que existe un tipo de yuca que sale blanda y otro tipo de yuca que sale bien dura. Entonces el tiempo de cocción de la yuca será 20 minutos si esta le sale blanda y 40 minutos si esta le sale dura. Ahí dependerá y le tocará a usted estar revisando a ver que tan blanda está aún su yuca. Luego lo que va a hacer es que sacará la yuca del agua en la que la ha salcochado y le pondrá un poco de sal. La revuelve y pone a calentar bastante aceite en una cacerola. Pone una a una las piezas de la yuca como lo ve que lo estoy haciendo yo en pantalla. Y pasados unos 5 minutos será hora de darle vuelta a su yuca. Ese es el color que le tiene que ir quedando. Es como doradita y le quedará crispy por fuera y suavecita por dentro. El siguiente paso que usted tiene que hacer cuando su yuca ya esté lista, en un colador pone papel toalla para que cualquier resto de aceite que quede en la yuca pueda quedar en el papel toalla y la yuca quede sin tanto aceite. Es así como nos ha quedado nuestra yuca y procederemos a marinar los camarones. Los ingredientes para marinar los camarones son cilantro en trozos bien pequeños, lo más pequeño que usted lo pueda dejar, consomé de camarones y le da movimientos suaves como ve que yo lo estoy haciendo ahí en pantalla. Suaves para que no dañe el camarón. Luego pone a derretir en una cacerola amplia, margarina suficiente. Se podrían hacer con aceite, pero yo siento que quedan mucho mejor con el sabor de la margarina. Y los pone uno a uno como ve que yo lo estoy haciendo ahí en pantalla. Normalmente el tiempo de cocción de los camarones es si su camarón es grande, son dos minutos de un lado y dos minutos del otro lado. Y si su camarón es pequeño, lo va a cocer un minuto y medio de un lado y un minuto y medio del otro lado. Pasado ya este tiempo, es hora de voltear nuestros camarones. Y miren, los puede apartar así de esa forma hacia la mitad de la cacerola para que le quede más espacio de poner el resto de camarones. El secreto acá es no dejar cocer mucho los camarones porque recuerde que todavía le falta ponerlo en la tomatada. Luego en la misma cacerola que usted coció los camarones, esa solamente la limpia con un papel toalla y le pone más margarina. Y es ahí donde va a poner el tomate, pimiento verde, cebolla y aquí también utilizará más consomé de camarón. Este lo deja cinco minutos tapado y es así como se le pondrá. Ya los ingredientes han cambiado de color y el tomate ha soltado su jugo. Entonces eso quiere decir que es momento de que vamos a agregar los camarones. Lo revolvemos para que se integren los deliciosos sabores. Y la ventaja acá es que como ya los camarones están cocidos y la tomatada también ya está cocida, solo basta que dejarlos un momento más ahí en la cacerola y nuestro platillo ya estará listo. Acá lo que yo hice fue ponerle un poco de chile porque a nosotros nos gusta bastante, pero usted lo puede dejar solamente así. Luego acá está viendo los ingredientes de la ensalada que le pondremos encima a nuestra yuca. A la yuca también le puede poner la ensalada y un poco de salsa de tomate, cualquiera que usted tenga encima y un poco de queso rallado. Ahí estamos viendo los rábanos, la lechuga, repollo morado, así de esta manera, bien relajado, sin nada de complicaciones. Usted hace su ensalada para ponérsela a su yuca. Luego, después de todo, este es el platillo, así nos ha quedado. Y ahí está viendo la salsa que le digo que le puede poner encima a la yuca para que quede un poquito jugosa. Bueno, mi querida gente, no olviden suscribirse, déjennos un like, déjennos un comentario y sobre todo, no deje de recomendarnos con sus amigos para crecer más y más. Tenga muy buen provecho. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias!